En el vídeo que tenemos hoy vamos a ver la nueva actualización de Brookhaven, prepárate, pilla palomitas porque es una completa locura, espero que hayáis todos muy preparados. Bueno gente, ya estamos en un nuevo vídeo y mirad que tenemos, tenemos una nueva actualización y como aquí podéis ver, tenemos 4 edificios que se pueden cambiar y un montón de nuevos edificios para rolear y para hacer nuestras locuras. Así que vamos a darle a jugar y en este vídeo vamos a ver la nueva actualización de Brookhaven, madre mía, va a ser increíble, así que vamos a empezar. Lo primero que han metido nuevo ha sido actualizar el móvil y la tablet, por aquí lo tenemos, ahora es un poco más moderno, vale, no está nada mal, la tablet también está muy bien y ahora vamos a lo importante. Ah, por cierto, también han puesto que en los servidores públicos puedes poner las casas sin esperar esos 10 minutos como era anteriormente, así que eso nos viene genial para ir cambiando la casa pues las veces que tú quieras. Y ahora sí que sí, nos ponemos a lo importante, tenemos 4 edificios que se pueden cambiar, que tienen pues distintos edificios dentro, así que estáis listos, vamos a empezar. Aquí tenemos el primero, vale, por ejemplo, aquí tenemos la escalera, la escalera, os acordáis que estaba por aquí y subías a una zona de fiesta, ¿verdad? Pues ahora han quitado la escalera, subes directamente por aquí, vale, genial y aquí tenemos la primera cosa nueva que es tan estudios y os preguntaréis, ¿qué es tan estudios? Pues es una zona para ponerte moreno, pues sí, pues aquí tú vienes, te metes aquí dentro y pues te pone moreno, jaja, muy fácil, bueno, es una zona de rayos láser, vale, te pones aquí, vale, la verdad es que es bastante gracioso, ahí está, para estar moreno listo para el verano. Bueno, esta es la primera zona y lo que tenemos aquí es que lo podemos cambiar, ¿vale? Ahora tenemos la zona tanning salón y ahora vamos a cambiarlo a party y automáticamente se cambia y ya tenemos la zona de la fiesta con los regalos. Aquí pues puedes llevar tu cumpleaños, puedes llevar de casa a probar un examen, lo que quieras, ¿vale? Está bastante, bastante bien. Y después tenemos, la verdad es que esta zona me gusta mucho, tenemos la zona de breakfast, es decir, de desayuno, aprende inglés con Loki, vale, y aquí, bueno, aquí tienes pues la cosa que puedes pedir, tienes aquí buenas cosas para desayunar, no está nada mal, aquí puedes venir aquí a tomarte algo con los colegas, hacer lo que quieras. Vale, pues tenemos la primera zona, la verdad es que aquí, con cual os quedaríais, chicos, yo creo que me gusta mucho la zona de la fiesta. Vale, seguimos porque aún quedan muchas cosas por ver, han hecho una creación bastante grande, pero sobre todo es grande porque puedes cambiar muchos edificios y puedes hacer muchas cosas diferentes, porque si no, hacer siempre lo mismo, pues no mola, y ahora, pues Bruja y Ben, podemos hacer muchas cosas, así que vamos a seguir, tenemos aquí The Brick Restaurant, ¿os acordáis? Este restaurante estaba hace mucho tiempo en la zona de encima del supermercado, ahora lo han puesto aquí y puedes ir cambiándolo, pero antes que nada, chicos, esto es muy importante, mirad que tenemos aquí, no, la escuela no me refiero, mirad que tenemos aquí, 3, 2, 1, os presento los Pancho Restaurant, un restaurante de tacos y de burritos, chicos, lo que vosotros pedíais, aquí lo tenemos, ya, una taquería que se llama Los Panchos, eh, bastante épica, a ver que pone, barriga llena, corazón contento, como saben, y aquí los tenemos, vale, esto está muy épico, ya hacía falta una taquería, una tienda y un restaurante de nachos y burritos, eh, la verdad, pero, ya sabéis que aquí, ahora mismo, se pueden cambiar, y vamos a poner, puedes poner, una zona de lavadoras, que está también bastante bien, no está nada mal, pero yo, sinceramente, y obviamente, me quedo con la zona de Los Pancho Restaurant, yo me quedo aquí, jaja, que no, aún faltan muchas cosas, tranquilos, que esto acaba de empezar, ahora hemos entrado a la zona del restaurante de Brick, vale, muy bonito, muy interesante, pero es que también se puede cambiar, porque puedes poner un dealership o un museo, chicos, tenemos un museo en Brookhaven, vaya locura, bueno, primero vamos a poner el dealership, que es, pues, para pedir préstamos y conseguir, pues, los mejores coches, mirad que completa locura, aquí tenemos los coches premium, vale, así que, es una zona, pues, para conseguirlos, está bastante épico, pero lo que más ganas tengo de ver es el museo, a ver, vamos a reaccionar todos juntos, a ver, el museo, el primer museo de Brookhaven, 3, 2, 1, le damos y, a ver, a ver, a ver, a ver, oh, mirad, chicos, que creo que por aquí tenemos un montón de cuadros, vale, a ver, a ver, vamos a verlos, mira, aquí es como era Brookhaven antes, no había nada, solo la montaña, obviamente, y árboles, vale, aquí tenemos Mr. Brookhaven, puede ser que sea él, su boda, esto habrá que investigarlo bien, todos los cuadros, todos los secretos, ah, mirad, también tenemos aquí en las vitrinas, pues, oh, aquí hay uno robado, ¿no? Ah, no, 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 esto es el palo, esto es un palo que encuentras ahí abajo, puede ser, Dios, ya no lo sé, ya no sé lo que es lo que hay, aquí tenemos la pirámide que encuentras en una casa, tenemos aquí los secretos, increíble, de locos, estoy flipando, y aquí, pues, más cuadros, que no puedes ver los nombres, porque está censurado, Mr. Brookhaven, ¿quién será esta gente, chicos? La verdad es que me encantan las historias que Brookhaven nos tiene preparado para todos nosotros, bueno, aquí ya hemos visto las tres nuevas cosas que tenemos, yo de aquí me quedo con el museo, la verdad, porque seguro que tiene muchísimos secretos, que, bueno, intentaremos averiguar, ¿no? ¿Te imaginas que puedes, a lo mejor, meterte en algún cuadro? Sería bastante épico, pero no, pero ya iremos descubriendo, ¿vale? Vale, tenemos esta zona, y ahora ya vamos con la última, son cuatro edificios cambiables, se pueden transformar, tenemos aquí la zona Cerizon, que es la zona de compra y venta de móviles, mirad, todos los distintos móviles, tú aquí lo pillas, ¿vale? No hay nadie por aquí, así que me lo llevo, hasta luego, no está nada mal, aquí zona de móviles, zonas de tablets, supongo que también ordenadores, así que, la verdad, bastante buena zona, y obviamente se puede cambiar por, tenemos una tienda de armas y también una tienda de partes de coches, ¿vale? Es decir, un taller, así que le vamos a dar a las zonas de, de aquí, de este sitio, tenemos aquí la zona del taller, ¿vale? Tú aquí te pillas, pues, nuevas ruedas, ¿vale? Están muy bien, también tenemos aquí el turbo que me tiro nuevo, está bastante bien esta zona, sinceramente, pero yo creo que mi preferida va a ser la tienda de armas, así que vamos a darle en 3, 2, 1, ¿estáis listos? Vamos a darle a ver cómo se transforma, y mirad qué épico, tenemos aquí todas las armas que tenemos disponibles en Brookhaven, pistolas, escopetas y fusiles de asalto, aquí lo tenemos, y pone que, pues, obviamente, necesitas una licencia y ser calvo, no, no, solo la licencia, tranquilos, pero por aquí tenemos la tienda de armas, y se nos ha hecho hasta de noche de todo lo que estamos viendo en esta nueva actualización, en resumen, tenemos la zona de las armas que podemos transformarla en una zona de autos, y también una tienda de móviles, muy, muy buena zona esta, la verdad, después tenemos la zona del museo, que puede ser transformado, pues, en un restaurante y en lo del dealer, ¿vale? Para conseguir los coches épicos, y luego mi favorito, mi zona favorita a partir de ahora, ¿eh? Los Panchos Restaurant, bueno, junto a la pizzería, obviamente, que ya sabéis que me gusta mucho la pizza, así que, bueno, también cabe recordar que al otro lado tenemos, pues, la zona de la fiesta, y vehículos, pues, no han metido nada nuevo, ha sido solo una actualización para ver todos los edificios, ha sido una actualización de los edificios cambiables, que la verdad me parece una completa locura, aquí celebaremos los 3 millones, que ya está muy cerca, y vamos a seguir a tope a conseguirlos, así que, chicos, yo creo que ahora sí podemos dejar el vídeo de hoy, espero que os haya encantado, ha sido un vídeo, pues, resumiendo y diciendo todo lo que hay en esta nueva actualización, me parece una locura, podéis poner en los comentarios qué nota le ponéis a esta actualización, yo le pongo, pues, sinceramente, buf, un 9, ¿no? Un 9 se lo merece, la verdad, porque, pues, han cambiado muchas cosas, ya tenemos muchas cosas diferentes por hacer, así que en el canal ya sabéis que se van a venir muchas locuras, así que dejamos el vídeo por aquí, espero que os haya encantado, si queréis más vídeos como estos, suscribiros al canal, votos suscribiros para formar parte del Team Loki, se lo estás, muchas gracias, y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima, chao, chao. ¡Gracias!